Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infinito del viento Yo te amo la distancia en el tiempo Yo te amo con mi alma y mi carne Yo te amo como el niño en la mañana Yo te amo como el hombre en su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Julio Castro Póngale esa voz Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infinito del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y mi carne Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando grites y cuando callas Yo te amo yo te amo tanto te amo Yo te amo como el hombre en tu haipo